Tenemos una interesante pregunta de Carolina desde Juárez, México y Carolina pregunta ¿Cómo será la economía global en 3, 5 o en 10 años y qué podemos hacer para mejorarla? Creo que es una excelente pregunta y de hecho ha sido uno de los temas centrales en muchos de los paneles del Foro Económico Mundial aquí en Davos. En mi opinión, la economía si continúa su misma tendencia será naturalmente más grande, pero también más desigual y más contaminante. ¿De qué forma podemos cambiar esto? Bueno, en primer lugar con el crecimiento de calidad, quality growth, que es uno de los temas también que el Foro ha venido abordando desde el año pasado. Y también economías abiertas basadas en empresas más responsables. Si una responsabilidad de las empresas será muy difícil cambiar el rumbo a la economía, con gobiernos más transparentes y mejores regulaciones y con consumidores más informados. Creemos, esa es la opinión de muchos de los paneles del Foro, que eso puede mejorar la economía. Gracias Carolina por tu pregunta. Saludos.